Y no pueden salir a los rellanos ¿A las cadenas, no? No ¿Qué habrán pasado? Yo hago igual que los payos ¿Has visto? Ya, pero tus hijos se quedan dentro ¿Qué va? Mis hijos salen La que me daría miedo sería la María ¿Qué hora es? ¿Quién ha salido, nena? El payo ha salido ¡Ay, la paya! ¡No! ¡Isabel! ¡Isabel se ha caído! ¡Se ha matado! ¡Ay, se ha caído de cabeza, Isabel! ¡Ay, mira su casa por dentro, la puerta y todo! ¡La han soltado, la han soltado! ¡La han soltado! ¡Ay, mamá amiga! ¡Ay, que suave la playa! ¡Ay, Isabel, el otro! ¡El otro en el cristal, cuñá! ¡Ay, Isabel! ¡Y el de abajo del moro también está ardiendo por dentro! ¡Que son todos los pisos! ¡Ay, el de abajo del moro también está ardiendo! ¡Ay, el payo, Isabel, cómo llora! ¡Que hay tres pisos ardiendo! ¡Mira el fuego! ¡Cuñá, que no hay la ambulancia! ¡Ay, cuñá, que no hay la ambulancia! ¡Esto no puede ser! ¡Ay, si es lo que entero que está ardiendo! ¡Ahora hay uno, dos, tres, cuatro pisos! ¡Y arderán más! ¡Ah! Los de arriba cuando vean que entre el fuego a sus casas se escaparán. Pero, cuñá, ¿y la paya de la ambulancia? No viene la ambulancia, todavía no ha llegado la ambulancia, ha llegado los bomberos, ha llegado la urbana, los mosos, pero no la ambulancia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!